¡Suscríbete al canal! Esto de ahí es hierro y un poquito de aluminio al final. Aquí en esta bolsa estoy poniendo los motores. Y tengo que sacar esos dos motores más. Y aquí vamos a sacar otro poquito más de aluminio. Lo que pasa es que esto de aquí es de hierro. Entonces tengo que quitar el hierro con la maza. Tenemos un lavavajillas. Mirad, esta es la bomba de agua. Este es el motor. Y aquí dentro tiene unos pequeños relés. Mira, aquí tenemos unos relés. Vamos a hacer ese corte. Hay algo, mirad Otro ordenador De aquí le quito la pila porque quiero hacer un invento para el coche Bueno, pues vamos a empezar a desmontar Tenemos aquí un ordenador, varios motores Y un montón de cosas que las voy a sacar y os las voy a mostrar Una placa de ordenador Y hay microchipas Y un montón de cosas que las voy a hacer Y un montón de cosas que las voy a hacer Y mirad, aquí tiene un imán Un montón de cositas Porque tiene un imán Un montón de cosas que las voy a hacer Y un montón de cosas que las voy a hacer Y un montón de cosas que las voy a hacer Y un montón de cosas que las voy a hacer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.